Bienvenidos al Rincón del Cumitero y como veis hoy ya directamente está toda la carne aquí en el asador están todos los puzzles que os quiero enseñar directamente, ¿vale? porque no hay misterio, es que además os traigo una nueva familia de puzzles en 2D que tampoco tienen nombre, o sea, al igual que la otra vez os di la opción de que le pusieseis nombre pues vamos a empezar aclarando que estos tampoco tienen nombre oficial, ¿vale? Sí que es verdad que con esta configuración de piezas el puzzle de dos círculos ya existía de hecho hay dos versiones, una que es la más antigua que se llama Kohan Circle o algo así el Kohan es con H, es del año 1986 y luego está la versión que creo que es la más conocida o al menos yo es la que conocí antes, que es el Arusloqui y le he tenido que decir despacio porque a mí siempre me sale Arulovski, ¿vale? pero es Arusloqui, que además esa versión es española, está fabricada en España aunque tenga un nombre así como ruso entonces la de dos círculos ya os digo, ya existía, tenía otro patrón diferente que es básicamente un círculo así con estos pétalos y otro círculo así con estos pétalos y el resto de piezas pues tienen o el mismo color o en el Arusloqui y en el Kohan tiene estos pétalos de aquí en otro color y los triangulitos directamente en blanco como si no sirviesen, ¿vale? entonces yo como el que conocí era el Arusloqui y encima siempre me quedaba Arulovski pues internamente yo estos puzles los llamo los Rulovski, ¿vale? pero ojo, dejadme en los comentarios qué sugerencias de nombre daréis para esta familia de puzles, ¿vale? no hace falta que acaben IUM ni cosas así como la familia Quatrium, ¿vale? pero pues acepto sugerencias y a ver si sacamos algún nombre curioso y chulo para esta familia así que nada, sin más dilación vamos a empezar de menos a más aunque en realidad lo suyo sería empezar de más a menos pero bueno, vamos a dejar estos por aquí y vamos a empezar con el de dos círculos le he puesto este patrón que es el típico del Quatrium que le puse yo al mío pero bueno, el patrón sería el que le puso JC al Quatrium pero digamos que los colores son los que le he puesto yo al que hice yo, ¿vale? pero este no ha sido el primer patrón que le puse a este puzle el primer patrón que le puse a este puzle es este de aquí, ¿vale? lo que pasa es que me he dado cuenta de que es bastante complicado el ciclar piezas en este puzle bueno, este no lo he probado exactamente, he probado otra versión que es la que está debajo del pulpitero que por cierto, hago un break y ya veis que hay un par de acompañantes hoy con el pulpitero y es el floppy de oro que me ha mandado mi colega Cube Andres aquí ya muchísimas gracias por el detallazo y el otro es un llavero de rubiqueros que también muchísimas gracias no me lo esperaba que además los dos han sido peculiares en el momento de su entrega con este casi viene de vuelta para atrás porque entre que yo no tenía tiempo y que luego hubo una confusión con el sitio de recogida pues casi se vuelve para su casa y el llavero me lo mandaron por carta normal y después de decirme que me la habían mandado y que era raro que no hubiese llegado todavía es decir, no me habían dicho nada antes por sorpresa yo pensé, ostras, pues a ver si es que no se ha perdido ni nada pero en ningún momento se me planteó por la cabeza que podría estar en el buzón, ¿vale? y de hecho unas horas después caí en la cuenta y dije, se lo dije a Rubiquero y le dije, ostras, a ver si es que va a estar en el buzón que yo no lo he mirado en más de una semana y efectivamente estaba en el buzón así que desde aquí ya muchísimas gracias a estos dos colegas por estos detallazos que merecen estar al menos ahí para que se vean bien y ya volvemos a lo que es el puzzle en 2D, ¿vale? bueno, pues este es el patrón que yo le puse que en un principio pues era parecido al que le puse al primer puzzle en 2D que hice, el ex-puzzler, me parece que lo llamé que era como una especie de ex-shaper de very puzzle plano totalmente, sin relieve y de dos círculos entonces le puse este patrón y aquí se lo puse porque dije, ah, pues mira para que sea un poco diferente al Arus Loki y al otro pues le pondré este patrón de aquí para que no sea también semejante pues al que tiene el cuatrium así con el petalito este, digamos, central, ¿vale? pero ya os digo, hice unas pruebas con otra modificación que no la voy a enseñar hoy y será ya para otro vídeo porque me falta un puzzle todavía de la familia y era bastante complicado entonces decidí a estos puzzles hacerle un patrón bastante más sencillito y entonces por eso llegué a esto de aquí, ¿vale? bueno, los giros que no les he enseñado he de decir que tiene un giro delicado por el tema de estas piececitas, ¿vale? como veis aquí tiene como muchos piquitos y pensad que aquí en esta zona se juntan 6 picos entonces esta pieza tiene un poco de holgura precisamente por eso porque como tiene un hueco por aquí y otro hueco por aquí pues tienen un poquito de holgura de hecho, ¿veis? esta de aquí las que quizás menos holgura tienen son estas de aquí porque no tienen hueco pero todas las que coincidan con algún punto central siempre tienen, ¿veis? un poquito de holgura no gira mal, de hecho ha quedado bastante compacto pero eso sí, la versión de dos círculos porque luego conforme vamos añadiendo más círculos esta holgura, claro, hay más piezas están más sujetas y queda como un poquito más más inestable, ¿vale? esto para que quede claro pero vamos que aún así se puede girar bastante bien vamos a hacer un subo subo bajo bajo, ¿vale? para que lo veáis más o menos y así con estos colores diréis bueno, pues igual tampoco es muy complicado porque total son tres colores hay muchas piezas repetidas y tal sí, pero al tener este corte tan profundo ojito, ¿eh? porque ya es un corte que llega hasta la mitad del círculo cosa que en el cuatrium no pasaba en el cuatrium, bueno sí que es verdad que esto tiene un patrón hexagonal que digamos que sería más parecido al Xshaper que al cuatrium pero ni el Xshaper ni el cuatrium llegaban hasta la mitad del siguiente círculo simplemente se quedaban un poquito antes y por eso teníamos el centrito en el cuatrium y bueno, en el Xpuzzler así que nada, esta sería la versión de dos círculos y automáticamente cuando pensé en hacer la versión de tres círculos pues yo pensé en añadirle un círculo más por aquí y era, pues digamos, simétrico que es justamente el que está aquí debajo, ¿vale? este de aquí y es lo que yo pensé pero claro, luego cuando me puse a también hacer pruebas al final, bueno veis que aquí ya es quizás un pelín más inestable todavía ¿vale? porque ya os digo tiene como más zonas en las que las piezas pueden quedar un poquito sueltecillas pero aún así sigue manteniendo bastante la estabilidad, ¿vale? o sea, es un puzzle que se puede resolver perfectamente que he de decir que el Arus Loki que es al menos el que yo mira, veis, aquí se ha trabado un poquito pero nada, sigue perfectamente es decir, para resolverlo tranquilamente y usar así algoritmos veis, ahí pues más o menos se puede hacer, ¿vale? con cuidadito, pero se puede hacer el caso que el que yo conozco que es el Arus Loki es, bueno, esta versión de aquí pero es bastante más pequeño que esto parece ser que se engancha bastante o que gira un poco mal y que luego al ser tan pequeñito y tener piezas tan pequeñitas como que no es muy cómodo girar por eso yo me hice esta versión que tiene, pues, los círculos tienen el mismo tamaño que el Quadrim lo que pasa es que, bueno como están más juntos pues ha quedado un puzzle un pelín más pequeño pero básicamente es lo mismo, ¿vale? parece ser que lubricando ese puzzle gira bastante mejor pero no sé hasta qué punto girará mejor y luego el Kohan Circles no sé cómo gira porque no lo he podido ver ni he podido preguntar a nadie que lo tenga pero vamos que supongo que girará poco más o menos que el otro que el Arus Loki ¿vale? es que me sale siempre Arulovski pero ya os digo este gira bastante bien teniendo en cuenta lo que os he comentado y este pues más o menos igual veis que gira bastante bien todos los círculos ¿veis? ahí he tenido que llevar para atrás para centrarlo porque ese es el problemilla que tiene esto que en cuanto se descentra un poquito como tiene muchas más piezas pues hay que tener un poquito de cuidado pero aún así sigue girando bastante bien y he de decir que este tampoco es el primer patrón que le puse a este puzzle de hecho hay ya una persona que tiene este puzzle con el otro patrón porque le tocó en un sorteillo que hice yo en un grupo de colegas ¿vale? y era este patrón de aquí ¿vale? este patrón es el que el que tenía puesto de primeras pero volvemos a lo mismo como me di cuenta de que era bastante jodido de resolver porque al tener tantos colores y tal pues claro tienes que colocar muchas más piezas en su posición pues decidí hacer una versión un poquito más simplificada que era este de aquí en el que tenemos simplemente tres colores y este triangulito central pues es el único que tiene una posición más concreta porque luego entre los demás pero veis que tenemos cuatro azules cuatro rojos cuatro amarillos etcétera ¿vale? y este la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado el patrón así con o sea este es que no sé por qué pero con tantas piecitas este patrón de colores no me acaba de convencer o sea me gusta pero como que me gusta más en el en el Xshaper no sé por qué aquí no me acaba de convencer con estos petalitos que por cierto bueno le he hecho este estilo outline ¿vale? como en el Quadrium pero se podría hacer también normal de hecho el Arus Loki y el otro tienen simplemente los círculos pues sólidos ¿vale? no tienen ese agujerito en el medio pero para que veáis que es el mismo tipo de mecanismo que usé en el otro lado y cuando he estado diseñando estos no dice este pasé a este de aquí porque claro yo tenía estos de aquí y dije vale necesito meterle un cuarto círculo ¿dónde se lo meto? pues si yo se lo metía aquí me quedaba este patrón si yo se lo metía aquí me quedaba el mismo patrón y si yo se lo metía aquí me quedaba el mismo patrón entonces le pusiese donde le pusiese el cuarto círculo me quedaba este puzzle y cuando llegué a este puzzle dije ostras este ya sí que es más manejable porque tenemos dos círculos que tienen una intersección muy superficial que se corta solo en esta pieza y luego tenemos dos círculos que se confluyen de una manera más profunda pero además estos dos círculos con los de alrededor también se confluyen de una manera profunda ¿vale? que es básicamente pues la versión de tres es decir entre estos tres estos tres tienen una el mismo patrón que tendría en este pero si nos fijábamos solo en estos tres o solo en estos tres era como ya tienes dos tipos de profundidades y entonces dije ostras pero esto se podría hacer también con el de tres círculos si simplemente cogemos este este y este y este de aquí lo suprimimos y entonces voy a hacer un parón porque quiero ir en orden de círculos llegué a esta conclusión de hacer este puzzle y claro la verdad es que dije ostras es que esto ya es bastante más asequible que esta versión porque al final esta versión si tienes un círculo más para poder jugar pero como el corte es tan profundo es bastante similar a este puzzle de aquí de hecho por eso este digamos que tiene alguna pececita más específica porque bueno entiendo que será un poquito más fácil de colocar las piezas en este que será todavía más difícil por eso directamente me he olvidado de ponerle más colores y hacerlo todavía lo más simple posible ¿vale? pero en este ya digamos que tenemos más facilidad porque estos dos círculos nos facilitan mucho que por cierto aquí ya sí que se empieza a perder un poquito de estabilidad porque ya veis que están bastante bastante alejados estos dos círculos con lo cual estas piezas de aquí del medio directamente se pueden sacar ¿vale? para que lo veáis sí que es verdad que a lo mejor podría ajustar un pelín más las tolerancias pero ya os digo que tienen la misma tolerancia que este puzzle y aquí sin embargo ha quedado bastante más sueltecillo entonces no sé hasta qué punto podría podría mejorar esto ¿vale? pero aún así se defiende bastante bien es decir si haces unas resoluciones normales y no te pones a hacer el bruto pues pueden girar todos perfectamente ¿vale? iba a hacer lo del spinner pero va a ser que no porque es que al tener estas piezas que se mueven tanto es muy difícil siempre hay alguna que se mueve un pelín y hace el enganche pero veis que se puede girar perfectamente o sea que tampoco hay que tener excesivo cuidado lo único es eso que las piezas pues quedan un poquito más bailongas ¿vale? que si vemos así veis que no bailan pero yo me refiero dentro del propio puzzle que por eso sé que no es por tema de tolerancias como tal sino es por la disposición de las piezas y por como por como tienen ahí esos redondeos quizás si se hiciese un redondeo menos pronunciado que quedasen las piezas como más compactas y hubiesen menos agujero en el medio no bailarían tanto pero claro eso seguramente le quitaría mucha flexibilidad al puzzle veis que a ver como lo podría enseñar aquí a lo mejor si yo hago el corte para allí veis que más o menos se lo ha llevado aunque se ha movido ahora el rojo pero veis que el amarillo se ha podido mover ¿vale? y luego otra cosa el patrón de colores me gusta pero no me acaba de convencer al 100% todos los demás me parecen muy chulos ¿vale? y ahora ya intentaremos hablar más profundamente en el 4 pero este es que no me acaba de convencer no sé si ponerle por ejemplo aquí como en este puzzle que estas piezas van por aquí ponerle aquí este petalito rojo y este petalito azul ¿vale? para que haya un poquito más de piezas rojas y azules y no sean tanto amarillo pero no sé si ese puzzle quedaría así o incluso estas dos que no sean amarillas esta roja y esta azul y esta roja y esta azul también con lo cual quedaría como una cosa así pero es que no me acaba de convencer o sea esto lo veo como más puro ¿vale? porque tenemos un círculo entero y luego las otras dos que están como acoplados a este círculo pero no sé dejadme también en los comentarios que si os ocurre algún padrón que sea sencillito ¿vale? porque sí que se me ocurre por ejemplo ponerle todo este pétalo así en plan naranja que es la intersección entre el amarillo y el rojo y todo este pétalo así en plan verde que sería la intersección entre el amarillo y el azul y justo este de aquí que sería la intersección de todos ponerlo por ejemplo blanco pero como lo quería hacer muy simple ¿vale? y no quería complicarlo más porque aquí ya sí que ahora os explicaré porque tiene más colores pues lo he dejado de esta manera ¿vale? ya os digo este puzzle en concreto sí que creo que podría tener un patrón de colores bastante más bastante más curioso porque este ya te permite mejor más movimientos y más aislar piezas de manera más fácil ¿vale? y luego ya volvemos a lo que sería esta versión de aquí que es la que hice primero antes de esta que veis que le he puesto este patrón porque ya os digo aquí ya tenemos bastante más bastante más movilidad bueno ah lo que no he explicado en este claro en este sí que ahora este con este tienen corte profundo este con este tiene corte profundo y luego ya nos quedan estos dos enfrentados que tienen corte superficial ¿vale? que es lo mismo que este lo único que bueno tenemos un círculo menos para el tema del corte profundo con lo cual aquí tenemos los dos tipos de cortes y es exactamente lo mismo es decir este va a ser igual pero simplemente tenemos tenemos más piezas y tenemos un círculo más que bueno no sé si yo hasta qué punto nos ayudará este círculo de abajo a ciclar piezas pues que es que os digo con estos tres de aquí este, este y este ya tenemos ya tenemos suficiente ¿vale? entonces igual hacer alguna especie de patrón en este puzzle pero parecido claro sería lo mejor meterle esto similar meterle todo esto aquí en blanco pero este claro llegaría más es decir perderíamos este círculo o sea esto sería igual lo único que podríamos ponerle por ejemplo todo este patrón aquí blanco ¿vale? meterle este pétalo blanco podríamos dejar incluso esto así que aquí le hemos quitado que yo le he quitado simplemente para que esto tuviera más piezas de este color porque es que si no quedaban muy poquitas piezas con el color verde y el azul por ejemplo y quedaban muchas rojas y amarillas y al contrario si por ejemplo este triangulito se lo ponía del color este verde por ejemplo quedaban como muy pocas amarillas y muy pocas muy pocas rojas así que así más o menos lo hice similar y bueno de la amarilla tenemos cuatro esquinitas y cinco pétalos y aquí tenemos tres esquinitas y siete pétalos con lo cual bueno se compensa un poquito un tipo de pieza con el otro ¿vale? ya os digo aquí pues tenemos bastante más facilidad entonces ya le he podido poner este patrón pero simplemente porque aquí me queda más simétrico aquí como no lo veía muy simétrico pues lo dejé simplemente en tres círculos y ya si le quiero hacer un patrón más complicado pues como tienen por ejemplo estas dos estas dos versiones pues podría hacerle en lugar de hacer el intermedio que sería esto que es como una versión facilita pero con alguna pieza más pues podría hacerle ya la versión complicada aquí porque sí que sería sería más interesante de resolver porque ya os digo que sería este es más fácil para hacer para hacer ciclos así que nada esta sería la familia Rulovski ¿vale? aunque ya os digo que no es un nombre oficial le podéis poner el nombre que queráis y creo que el patrón la disposición era esta inicial así que dejadme los comentarios que os parecen estos circulitos ya os digo como familias en 2D me parece que viene muy bien para la edición estaría guay hacer una familia del ex-puzzler en varios círculos pero ese sí que es un puzzle bastante facilito con lo cual tampoco tiene mucha más chicha tengo otros en mente pensados ¿vale? que ya os digo los tiene ahí guardando el pulpitero así que para ese ya seguramente os lo enseñaré aunque esa familia será un poquito más pequeñita pero eso dejadme en los comentarios que os parecen el tema de los patrones si queréis sugerir patrones complicados por ejemplo para esta versión y esta pues déjamelo también en los comentarios aunque será difícil por palabra que yo os entienda pero bueno vosotros si conseguís explicaros bien yo intentaré poner mi parte para ver qué patrón me estáis sugiriendo pero sobre todo el tema de los nombres dejadme sugerencias abajo en los comentarios de qué nombres os molaría para esto ¿vale? incluso para el de dos círculos porque bueno como el patrón es diferente pues y además de hecho el Arusloqui el Arulovski Arulovski no no el Arusloqui ¿veis? es que me lío me lío el Arulovski no Arusloqui joder perdón y el Kohan Circles tienen el patrón similar y sin embargo tienen nombres diferentes con lo cual si este tiene este patrón lo vamos a considerar como uno nuevo también al menos dentro de la familia y así cada uno que tenga su propio nombre dentro de la familia así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡hasta luego! chau 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 ¡Gracias!